Estrechamente relacionada la exogamia con el totemismo. La comida totémica, la reunión de la familia una vez al año a comer, por ejemplo, el animal totem, el ciervo, el búfalo, la comida totémica conmemoraba la horrible acción de la cual no sólo surgió la conciencia de culpa de la humanidad, la humanidad tiene conciencia de culpa, y los libros antiguos llaman a esta culpa el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Habernos comido a nuestro padre. De hecho esto sucede siempre en la pubertad, todo el mundo lo sabe, sobre todo en los machos. El niño que cumple 14 o 15 años, odia a su padre, le estorba a su padre. Y Freud dijo, claro, es el complejo de Edipo, este niño para crecer necesita matar a su padre. Y se da cuenta, se da cuenta, por ejemplo, y odia muchas veces a su padre porque posee a su madre. No que él la quiera tocar, pero le sabe muy mal que su padre la disfrute. Y por eso el niño de 15 años se pone tan difícil con su padre, se da cuenta de que la casa es estrecha, y el sexo es estrecho y el cerco sexual es estrecho, entonces va ensanchando y él se da cuenta de que el niño, que crece en la medida en que aleja a su padre, y por eso le falta el respeto, y por eso no lo soporta, y por eso el padre ha de saber que conviene dejar respirar al hijo y hacerlo un poco anchas porque el hijo necesita crecer. Y tiene el complejo, el niño, de que en tanto crece en cuanto prescinde de su padre. Es decir, un niño en tanto se hace hombre en cuanto mata a su padre. Pero claro, cuando el niño es hombre ya, entonces se da cuenta del desprecio, demasiado tarde, del desprecio que ha tenido a su padre, y entonces el haber eliminado a su padre, o marginado de su vida a su padre, o haber insultado a su padre, lo lleva al complejo de culpabilidad. Y por ahí nace el niño, ya de 15 años para adelante, es que yo soy un animal, es que yo me porto mal, es que yo el pecado original. O sea que todos hemos asesinado a nuestro padre. Surgió así la conciencia de culpa de la humanidad, y también arrancan de ahí la organización social, la religión, de la cual tenemos que hablar, y las restricciones morales, el superego, ¿ven? Las primeras leyes son el superego. Una vez que matamos a nuestro padre, descubrimos que no nos podemos casar endogámicamente, que hay que ser exógamos, y que además hay que comportarse como hermanos. La primera ley. Esta ley, organización social, religión, restricciones morales, son las que hacen que el ego reprima las cosas. Por eso la religión es una de las grandes represiones. Como ven, la religión empieza aquí, culpa, sentido de culpa, es propio de las religiones. La religión siempre nos conduce al sentido de culpa. Todavía el cristianismo nos conduce a la idea de pecado original. En el origen hay un pecado. ¿Cuál es el pecado? Haber matado a nuestro padre y habernos querido hacer dueños de la situación. Una vez que matamos a nuestro padre, recordando y queriendo espiar nuestro pecado de asesinato del padre, nos reunimos una vez al año en familia y comemos la comida totémica, la cual nos reconcilia con nuestros orígenes y hace que vayamos olvidando la gran culpa, el horror de haber matado a nuestro padre. Está claro, bueno, ahora lo verán, que Freud considera que ahí está el origen de la religión. Haber matado al padre, el complejo de Edipo, de que hablaré a continuación, y segundo, el comer cada vez la carne del padre, o el recuerdo de la carne del padre, en la comida totémica. La génesis de la religión está, por tanto, cimentada, ahí empieza toda la religión, en el complejo del padre y su ambivalencia. Para vivir yo, tengo que enterrar a mis muertos. Para crecer yo como hombre, que estoy en la pubertad, necesito matar a mi padre, alejarlo, que me haga sitio mi padre, como los primeros que mataron a su padre. Es decir, que todo crecimiento humano, los que estamos aquí, si somos hombres, lo somos, gracias a que hemos matado a nuestro padre. Y si los hijos de ustedes lo son, será gracias a que los han matado a ustedes. Lo cual, como ven, no es matar materialmente, sino haber prescindido. Yo, la juventud de hoy lo sabe de menor, y como nuestra juventud era más, no era nuestra niña tan estridente, los niños saben que su padre les estorba. Cuanto más rápidamente pueden, se alejan de casa, porque fuera de casa se crece, pero en casa estamos reprimidos. El viejo me reprime, el viejo tiene 30 años, el viejo me reprime. La génesis de la religión está en el complejo del padre y en su ambivalencia, como vemos a continuación. Una vez que se abandonó la sustitución del padre por el animal totémico, la comida totémica, que nos redime o nos consuela del complejo de haber matado al padre, de la culpa original, el temido, odiado, venerado y envidiado padre primitivo, ven, es odiado, pero después venerado, pues mi padre por lo menos lo saca de apuros, ¿no? Y envidiado padre primitivo se convirtió en el modelo de Dios. Una vez que matamos a nuestro padre, decimos, oye, pero entonces yo estaba protegido, y ahora los cinco hermanos con los cuales yo he matado a mi padre, estos se quieren repartir la herencia conmigo, me están fastidiando, mejor estaba yo con mi padre, mi padre me protegía. Aquí nace la idea de Dios. Dios es padre, toma, el judaísmo. Dios es padre protector. Por eso el hombre crecerá, esto es de Feuerbach, en la medida en que mate a su padre, que es Dios. Por eso los hombres libres son los que no tienen religión. Y por eso la religión, si se mantiene, es una neurosis, ¿ves? Un temblor neurótico, obsesivo de la muerte. Yo he matado a mi padre, y le necesito. ¿Cómo haré yo para...? Y entonces me fabricó un padre artificial, que es Dios, que me protege, me ampara contra los rivales. Ha nacido Dios. Después de haber matado al padre, hemos hecho que el padre que hemos matado sea eterno y definitivo. Por eso dice, con palabras muy cortas, el temido y odiado, venerado y envidiado padre primitivo, se convierte en el modelo, que es Dios. El despecho del hijo y su añoranza del padre, lucharon entre sí estableciendo siempre nuevos compromisos, a través de los cuales había, por una parte, que espiar el acto de asesinato del padre, y por otra, que afianzar y asegurar sus ventajas. Yo sé que soy hombre gracias que he matado a mi padre, pero sé que para ser hombre necesito la protección de mi padre. Bueno, pues un padre que puede ser tenido y matado, es un padre más allá de todos los padres, que se llama Dios. Esta concepción de la religión proyecta claridad sobre la estructura psicológica, especialmente del cristianismo, en el que no sólo Dios es padre que protege, sino en el cual se nos muestra a un hijo que en nombre del padre es matado, fíjate, Cristo que muere en la cruz, nada menos, y del cual se hace constantemente la comida totémica, la comunión. Palabras horribles, pero caramba, cómo llega la síntesis. Especialmente en el cristianismo se ve esta idea. La humanidad se ha consolado de haberse alejado del padre al cual ha matado y de no entenderse como hermanos, que no nos entendemos. Ahora hemos creado un Dios padre que nos protege a cada uno, un Dios padre que de alguna forma seguimos matando en su hijo que tenemos al alcance, Jesucristo, y un Dios padre cuya comida totémica celebramos en un banquete que llamamos de hermanos, que es la comunión. Bueno, con ello hemos hablado de la religión y de la sexualidad. Como ven, la religión nace del complejo de Edipo. Sin saberlo, hemos matado a nuestro padre, no tenemos consuelo posible, nos inventamos a un padre por encima de todos los padres que nos protege y nos ampara, que además está más allá de toda sexualidad, pero que es un producto sexual. Fíjense, matamos a nuestro padre para poseer a todas nuestras madres. Hecho esto, nos hemos arrepentido y hemos creado la figura de Dios. ¿De dónde nace la figura de Dios? De haber matado a nuestro padre por amor de las hembras del grupo. Nada menos. Y cómo recordamos todo esto y limpiamos la mancha con la comida totémica, que es la comunión, que perdona nuestros pecados, dicen los antiguos cristianos. Esto dejémoslo ahí, evidentemente, de una interpretación del cristianismo vista por un no cristiano, demasiado superficial, pero donde hay, evidentemente, residuos de vigilia. Sí, es verdad esto. Lo que pasa es que es verdad, mucho más allá de lo que intuye Freud, que no se acercó mucho a la religión y que para él fue siempre un problema. Entonces, la religión es una neurosis obsesiva de la humanidad, el filum, y del hombre, del ontogénesis. Neurosis obsesiva significa que, en el fondo, lo que soporta nuestro ser, repito, que además de las represiones que cada uno mete y de las herencias que conocemos, está la herencia sexual y la herencia religiosa. Esto está ahí abajo. Por eso Freud dice, hay una forma de liberarse de la neurosis sexual y es el ateísmo, que es otra forma de neurosis, es otra forma de creer también, es una forma más enérgica de matar al padre, siempre estamos en lo mismo. Por tanto, tanto los creyentes como los increyentes son matadores del padre. Los creyentes, porque mataron a su padre, y los increyentes, porque no quieren haberlo matado y dicen no haberlo, pero lo han matado igual. Entonces, debajo del ser humano, en los fondos, en los sótanos oscuros de lo humano, cuando tú dejas abrir la trampilla y que salgan las ratas, te das cuenta de que laten, que pulsan, como el pulso humano, tic-tac, estas grandes realidades. Todo es sexo, toda la vida es sexo, todo el cuerpo es sexo, y toda la historia es sexo. Todo empezó cuando los hijos dijeron, ya basta de que nuestro padre se lo coma todo. ¿Y cómo hemos de hacer? Si nos acercamos, nos mata. Bueno, pues nos reunimos todos y entre todos lo acuchillamos. Lo mataron. Y de pronto descubrieron, ¿y ahora cómo nos arreglamos nosotros? Y les entró la culpabilidad, el arrepentimiento. Hemos matado a nuestro padre. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Con la religión. Todos sabemos que hemos matado a nuestro padre y por esto nos refugiamos, inventamos la religión que consuela nuestra culpa. De hecho, la religión perdona los pecados. ¿Verdad que sí? Y mucha gente, si no fuera por la tranquilidad de que la religión perdona pecados, poco les interese la religión. Freud tiene razón para esto. Para esto tiene razón. Para aquellos que quieren la religión como tranquilizante, Freud tiene toda la razón. La religión no es un tranquilizante, es un intranquilizante. Como dijo Cristo. La religión no deja tranquilos. La religión que deja tranquilos es la Freudiana. Yo he matado a mi padre y ahora me invento un padre que me lava mi pecado. Ya estoy feliz. Es aquí una religión vista por Freud que quizás es la religión de muchos cristianos. Y desde luego es la religión de muchas zonas nuestras de cristianos, del subconsciente. este afán de decir yo como yo tengo que pensar a ver cuando me muera ¿con qué cura me confieso para qué? Obsesiva neurosis. ¿De qué te has de confesar? ¿Qué has hecho? No, porque a veces sabemos muy bien de que nos hemos de confesar. Esto es otro tema. Pero dice no, no, yo lo que quiero es no sé qué pero he de confesarme. No, no hay una neurosis obsesiva. Es una barbaridad. Esto no hay que hacerlo. Segundo, y además esta neurosis obsesiva que inventa a Dios como cancelador de los pecados además tiene su origen sexual y por eso la sexualidad dice Freud desquicia normalmente al hombre y sobre todo le hace creyente que es lo que he dicho al principio. Es decir habrá que decir que el hombre es creyente desde la sexualidad. La culpa de que tengamos religión es nuestro sexo lo cual quizás es verdad porque claro todos tenemos religión y todos tenemos sexo. Lo que pasa es que quizás la historia que ve Freud no sea la verdadera sino en grandes pinceladas pero que nuestro sexo y nuestra religión están muy cerca es cierto sobre todo desde el siglo XIX. Ustedes se han fijado para los católicos cuando se habla de inmoralidad que es lo que significa. este es un inmoral ¿qué significa? Que falla en el sexo. Si roba no es un inmoral no, lo inmoral es el sexo. Soy villanos puros. Pegar una bofetada a otro no es inmoral. ¿Cómo que no es inmoral? Decir mentira esto no es inmoral. El inmoral es el que tiene tres mujeres a la vez. Hacer de la moralidad o sea hacer el sexo la moralidad de hecho en épocas de la vida por lo menos ¿de qué nos contestamos? De faltas sexuales puramente nada más. O sea que tenemos la neurosis obsesiva sexual religiosa y de hecho si te acercas a problemas religiosos serios normalmente son inestabilidades sexuales serias. Freud no iba de estaminado lo que no se puede generalizar pero es la verdad y desde luego y ha terminado el día en que logremos que el cristiano sea liberado del sexo es decir que lo tenga por aquí pero conocido por aquí es decir sublimar habla Freud de sublimar es decir sexo liberado no significa ejercerlo o no ejercerlo esto es uno puede liberar el sexo sin ejercerlo y otro lo liberará ejerciéndolo esto es otro tema pero no represión es decir tienes un movimiento sexual y lo reprimes esto crea religión falsa religión dice Freud yo digo falsa religión ¿verdad? ahora tienes un deseo sexual y no lo reprimes le das salida o por el sexo o por encima del sexo lo sublimas por caridad por amor por ejemplo esto no se reprime y entonces no crea religión y entonces ¿qué crea? no crea religión fue Diana crea la religión la religión es decir que tenemos que decir que cuando el sexo es poderosísimo eso lo vio Freud pues hay tanto tanto psiquiatra de hoy que está obsesionado con el sexo todavía hay mucha gente que vas al psiquiatra primero que preguntan es cómo funciona la cosa sexual mucho tengo amigos psiquiatras y buenos y muy tirados para adelante y sé por dónde van cómo funciona la cuestión sexual alguno de ellos uno de ellos que conozco muy bien y que le quiero mucho sé que le dijo a una señora que también conozco tú serás tú el día que le pongas cuernos a tu marido así un psiquiatra entonces qué bruto el psiquiatra o que bruta la mujer a lo mejor era verdad ven por dónde va Freud y por dónde van las cosas cuando se toman con serenidad como instrumentos puestos en la mesa es decir que lo que no puede uno hacer es reprimir el sexo porque eso crea religión falsa evidentemente complejo de rico y vas a atormentar por la vida y hay gente que va así nerviosa nerviosa y buscando a Dios buscando un cura esto es un tema sexual es una pulsión sexual desorbitada completamente esto es lo que no se puede hacer en cambio al revés cuando el sexo que digo que no es local ni temporal se sublima o se le da el calce que toca entonces las aguas se seren y entonces nace la religión verdadera tú no necesitas a Dios le tienes eres en la dimensión de Dios por lo tanto hay que distinguir entre crear religión de tipo que es una neurosis obsesiva hay que lavarse las manos continuamente o crear la religión que consiste justamente en conocer cuál es el sofondo y en bajar de vez en cuando al sótano y limpiarlo y poner las cosas en orden no reprimidas lo que el hombre no puede hacer es creer que ha dominado las situaciones cuando las ha reprimido esto es siempre falso un hombre domina las situaciones cuando las ha localizado identificado o diagnosticado y buscado la solución entonces nace la religión no una forma cualquiera de la religión bueno con ello nuestra expuesta a Freud de una forma como ven muy parcial muy elemental pero ahí tenemos los elementos y los instrumentos para trabajar bien Julio